He vuelto Muy buenas compañeros, compatriotas ¿Cómo están? ¿Cómo las llevan? ¿Todo chévere? ¿Todo bueno? Madre mía Tanto tiempo sin grabar videos Bueno, son cuatro meses ya Que no subo videos Pero bueno, sigue la inflación, sigue la escasez Sigue maduro en el poder Todo igual Pero bueno, quise hacer este video Para explicarles más o menos Qué es lo que yo he hecho Primero, full trabajo Segundo, full universidad O sea, estoy tan ocupado que veo Clases hasta los sábados Pero bueno, voy a intentar Volver a subir videos ya que Esta es una de las cosas que más Me entretiene Pero bueno, sin más nada que explicar Vamos a lo que explica Aquí abajo en el título del video Intentaré armar El cubo mágico En menos de Veinte segundos Ok, bueno, como podemos ver Aquí ya lo tengo armado Y denme un minuto para... Para desarmarlo, ¿sí? Ok, como podemos observar Aquí, ya yo tengo el cubo de Rubik desarmado Denme un minuto para verlo Denme un chance para verlo Un chancecito para verlo bien como está Vamos Esto aquí Vamos Vamos Ok, aquí Vamos 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 Como pueden ver Esta totalmente armado El cubo de Rubik Si Madre mía Willy ¡Cuidado de aquí compañero! Se me está ocurriendo algo Que idea, que idea tengo yo Voy a intentar armar el cubo de Rubik Con los ojos tapados Madre mía Madre mía, no se como pueda salir No se como pueda salir Ok, y bueno muchachos Aquí ya tengo el cubo de Rubik desarmado Así que... Aquí tengo la camisa Con la que me voy a tapar los ojos Y bueno Denme unos segundos para observarlo Y ver si se como está viendo esa mano Y bueno, vamos a ver que sale No lo dejaste fúbal No lo dejaste fúbal No lo dejaste mu Ya hasta la primera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Siii! ¡Siii! Ni yo mismo me lo creo hermano Ni yo mismo me lo creo Lo pude armar El cubo mágico O cubo de Rubik Pero todos vamos a tapar Soy un crack Y bueno Después de haber colocado el cubo por allá Y bueno nada Les mando un beso a todos Así que adiós